Tras poco más de un año de inactividad por dos cirugías en su rodilla derecha, el tenista suizo Roger Federer anunció su regreso a las canchas. Lo hará en el ATP 250 de Doha, Qatar. Su última aparición había sido el 30 de enero del 2020, en las semifinales del Abierto de Australia ante Novak Djokovic, el actual número 5 del mundo y máximo ganador de Grand Slams con 20 títulos. En entrevista para SRF, Radio y Televisión Suiza, argumentó su ausencia en el primer Grand Slam del año. Australia era pronto para mi rodilla y quería regresar en un torneo con menos estrés. Después de Doha, Federer pretende jugar también los torneos de Dubái y Miami, tierra batida en Halle, Wimbledon, Juegos Olímpicos de Tokio y el US Open. El mundo del deporte blanco tendrá la oportunidad de presenciar el regreso de Roger en un torneo que ha ganado en tres ocasiones en 2005, 2006 y 2011. Con 39 años, buscará recuperar su mejor forma y seguir peleando por incrementar su legado, como el de más títulos de Grand Slams que comparte junto a Nadal con 20. Además, intentará superar la cantidad de victorias en partidos y de títulos en el Tour de ATP que le pertenecen a Jimmy Connors, con 1,274 juegos y 109 títulos, Federer posee 1,242 triunfos y 103 títulos.